Bueno amigos, ya estamos de regreso con detalles mágicos, ya se tomaron una rica taza de té. Bueno, si no se la han tomado, espero que cuando termine el programa, hablando tanto de la tetera, la tetera, la tetera, ya saben, agarren y preparen una taza de té bien sabrosa. Si quieren, pueden hacerla con esta bolsita. Y si no, las que tengan mal ojillos en su casa, les queda exquisito. De verdad, una de las que más me gusta a mí. A mí también. Exactamente. A veces cuesta en los jardines conseguir mal ojillos, pero ustedes preparan una jarra. Es más, no necesariamente tiene que ser té caliente. Pueden preparar un té frío y queda, para esta zona que es de tanto calor, es espectacular. Tomarse una taza de técito, pero frío, no caliente. Exacto. Bueno, seguimos aquí con la profe. Dijimos que el pico de la tetera son cuatro piezas, ¿verdad? Porque ella lleva también forro. Igual como hicimos este, su forro, ella también lleva cuatro piezas. Este sería el piquito. Ahora venimos con la base de la tetera. La base es esta. Y le dejé un centímetro de costura a la base. Después viene la tapa. La tapita es esta. Estas sí son dos piezas y a ella sí le puse una guata. Aquí ven una guatica, para darle más fuercita, como es la tapa. Y después, la bolita que llevo arriba, la hice del tamaño del hilo. Esta bolita. La hice del tamaño de un hilo y le dejé un centímetro de costura. Fruncí el contorno como si estuviéramos haciendo una nariz de santa. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, esas son todas las piezas que trae ella. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos, esta sería la base. La base. Aquí tenemos la tetera. La jarrita. La asa. La asa. Esto vendría a ser. La tapa. La tapa. Aquí tenemos la parte interna. El forro, que es más pequeño, fíjense. Aquí está. Vamos a acercar un poquitico la cámara, para que mis amigas vean más o menos el tamaño. De todas maneras, yo ahora se lo subo al Facebook, para que ustedes lo tengan y hagan la pieza. Y este. Y este es la más grandecita. Ok. El diseño, el patrocito más grande. Que es la tela principal. Exactamente. Que ustedes pueden hacerla. Bueno, Alexita la preparó toda en unicolor, pero ustedes la pueden hacer combinada y les queda bien bonito. Sí, sí le queda bien bella. Perfecto. Y aquí están los dos piquitos, que ya lo volteé uno al derecho. Volteamos el otro. Y lo vamos... No, este no lo voy a voltear, porque tengo que introducirlo. Ah, porque va doble. Va doble. Va doble. Ok. Entonces, esto lo tengo que meter aquí. Muy bien. Recuerden, mis amigos, que ustedes están participando de la rifa del día de hoy. Tengo un kit de revista que nos envió el grupo de editorial Minauri, que son una belleza. Tengo dos revistas, una que es vestido para las bebés, para las niñas, y otra vestido de ropita de bebé. Son dos revistas y ustedes están participando. ¿Cómo hacen para participar? Simplemente envíen los mensajes de texto a la profesora Alexa de Bautista. 0-4-14-807-3246. 0-4-14-807-3246. Díganle que les encanta detalles mágicos, que se van a escribir a todos los cursos. O lo que ustedes quieran decirle, pregúntenle sobre la guía, los patrones que ya los están enviando a cualquier parte del país. Patrones navideños, ya se acercó, ya llegó la Navidad al taller de la profesora Alexa de Bautista. Mi gente que nos ve de Cumaná, de Maturín, de Anaco, de Cantaura, de toda esa zona, o Piritu, esas zonas cercanas. Bueno, ustedes saben que los cursos son por lo general de tres clases. Y, uy, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo con Alexa, le dicen, mira, Alexita, yo puedo ir los jueves. Bueno, agarran tres jueves en la tarde y ella con muchísimo gusto las va a recibir. Tienen que ser tres clases porque tú les mandas bastante tarea, porque hacen unas piezas inmensas. Sí, como son dos, dos piezas, tienen que trabajar. Ah, o sea, que no hacen una sola, hacen dos. Hacen dos. Ay, Alexa, ya, eso está buenísimo. Ok, seguimos. Ok, entonces esta es la cita, dijimos dos piezas, la volteamos y a ella sí le vamos a meter relleno. Ok. A la cita. Ajá. El pico no. El pico ya le metí su, le introducí su forro. Ajá. Y ya está aquí, ¿ves? Ok. Ahora que vamos a hacer el pico, aquí en la punta le vamos a hacer un pespunte. Ok. En toda su punta, porque como él tiene este forro y la manta es fuerte, ya él queda paradito. Ok, ya que ya agarra su forma. Ya agarró su forma. Ok, perfecto. Y aquí, como dijimos, ahora. Voy a pegar esto de acá. Ve, aquí vamos ahí, así como voy a pegar esta, se pegan todas. Ve, yo voy buscando la forma que traemos en un alfiler. Ve, yo marco, acuérdense que se sacan dos piezas de una vez. Uno marca esta, esta no. Porque son dos piezas. Así sucesivamente se va marcando. A la hora de unir, vamos a unir por la que marcamos, no por esta, sino cosemos por esta. Claro. Para que vean que le va cuadrando bien, bien. Le va dándole la forma que queremos. Ok, puntada recta. Puntada recta. Muy bien. Esta es costura recta, ¿ves? Ajá. Así como pegué, esta van a pegar todas. Porque siempre uno saca de a dos, de a dos, de a dos, hasta que tenga ocho. Ok. Ocho piezas, ¿ves? Después cosemos por la que marcamos. Ok. Porque esta no tiene marca. Ajá. ¿Ves? Entonces le va a dar completico esta forma. Ok. Esta sería la parte de arriba, esta es la parte de abajo. Ajá. Igualito le hacemos con el pequeño que sería el forro. Este pequeño si ya yo lo cosí todito, ¿ves? Se ve más pequeño. Tiene ocho partes iguales. Ocho partes también. Ok, perfecto. Ella se ve pequeña pero cuadra perfecto en la grande. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porteamos el derecho. La más grande. La más pequeña no. Solamente introducimos. Porque queremos que cuando le hagamos el pespunte, nos quede limpio la parte de adentro. La parte interna tiene que quedar limpia. Ok. ¿Ves? Que se vea limpiecita. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esa también le vamos a hacer pespunte primero a esta parte de arriba. ¿Ves? Es así como tipo puntada ojal. Sí. Ah, ok. Punta ojal. Punta ojal. Exacto. Muy bien. Esta viene así. Vamos a ponerle otros dos alfileres para que volteemos hacia abajo. Ok, perfecto. Miren, ¿ves? Queda completico. Y ustedes verán que dice por qué el forro es más pequeño, pero no el cuadra perfecto. Miren, ¿ves? Ya tiene. Entonces, volteamos aquí. Al voltear aquí, vamos a empezar a meter guata, guata, guata. Para que esto se nos vaya poniendo gordito. Pedacitos de guata, 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 guata. Vamos a ir metiendo un poquito de guata para que ustedes vean cómo se va formando. También, si quieren, podemos sacar por cada una, del tamaño de cada una, también puede ser. Se le pone su guata, porque no la queremos tan gorda. Ok. Si no queremos es un poquito de guata, no mucho. Ok. Muy bien. Llegando los mensajes. Buenos días, bello. Todo lo que hace la profesora Alexa, que Dios siga bendiciendo sus manos. Amén, mi amiga. Amén, amén. Aquí, otro mensaje. Dice, Eden, nuestra querida amiga Tatica. Muchos besitos para las amiguitas. Está bello el programa. Un abrazo de parte de Tatica. Gracias, Tatica. Un abrazo también para ti, querida Tatica. Dice, este, felicitaciones por todas las bendiciones. Escribe la señora Mary. Un abrazo, señora Mary, desde Pozuelos. La señora Esther, buenos días. Saludos para ti, la señora Alexa. Qué bella la tetera. Bueno, muchísimas gracias, mi querida amiga. Me están escribiendo también desde Maracaibo. Un abrazo, mi gente, del estado Zulia. Ya saben que tenemos este fin de semana el gran evento de Maracaibo, el 27, del 27 al 29 de junio. Son tres días en la gran hobby espumano al arte en el Palacio de los Eventos. Comenzamos a las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Clases continuas, ventas de material, todo lo que es masa flexible. Lencería, bisutería, madera, pintura en tela, decoración de frasco, patchwork, tejidos. Bueno, todo lo que ustedes quieren ver lo van a conseguir allí. Además, mi gente que trabaja con scrap, también van a conseguir las máquinas, troqueles, texturizadores. Es un evento para manualistas y para reposteros. Reposteros, Joan Pinto ya está confirmado, Mayling González también. Y unos cuantos reposteros más excelentes que viven en diferentes partes de Venezuela y se van para la gran hobby espumano al arte en el Palacio de los Eventos. Nos vamos un segundito a publicidad y ya regresamos con muchísimo más de Detalles Mágicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!